Primero, acá viene Atlante, el disparo, ataja, gol del guardaveta Ramírez, no se... ...que parecía, la tenía perdida, tira el balón para Edson, partida, que le pega con su pierna buena, cruzado, era una pelota muy difícil porque además le... ...pelota para Morelia, el disparo, gol, gol... Pues sí, le abren la pelota a Ramírez, se recorre al centro, la verdad es que para la calidad de arquero, le pega muy bien, pero para la calidad de arquero tenía que haber hecho... Y Escobar no le pega todavía, gol... De buena forma, el hombre que llega primero es Escobar a tratar de rematar, le pega, la rebana un poquitito, alcanza a tocarla y atrás Figueroa solo, mete el pie... Preparado, tira, gol... El gancito va muy bien, arriba, fuerte... ...todavía bien para que no... Jiménez, el Euterio, preparado, aquí está, tiro, gol... Ya estaba volando, mira, ¿todavía está volando? Ya lo hice... Todavía no llegaba la pelota él... El anterior fue el gol y se adelantó... Vergara, tira, gol... El gol está eligiendo el mismo poste, ¿no? A ver si cambian el coro... Me había hecho este día del centro... Tira, gol... Rolando González, tira... Gol... Por aquí la repetición... Llegada al poste... Tiene perfilado de Zurda... Cae la costa, tira... Lo falla... Lo ha tirado siempre a ningún lado del gancito... Siguió intentando... En la zona, pero... Preparado... Partida, toma algo de distancia... Aquí viene partida, tira... Gol... La esperanza... Viene Ledesma, Ledesma, Ledesma... Viene engañando el arquero... Viene... 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 Poca distancia... Poca distancia... Es correcto... Soto está listo... Tira... Gol... Mario... Mira nada más... Más colocado... Un bolillo para Mario, por favor... No, no... Pero muy bien... Toma mucha distancia... Sosa... Prepara... Velocidad... Gol... Viene... Perfecto... No, no... No, no... No, no... Cambia completamente... Invisibilidad... Aquí está... Prepara... Apunta... Gancito... Lo falla... El Gancito... Se quería vestir de héroe... Le pega... Bastante... Lo... Hay que decirlo... Aquí viene... Emil que... Uy... Me lo hizo el pie... No, no, no... Segunda oportunidad... Segunda oportunidad... Elvis... Elvis... Gol... Elvis... Solsa... La colonca... Pegada... Al poste... Por más que se aventó... El gordoneta... No llega... Tiempo... Los cincuenta no se veía... No, eso no se veía... Que se veía... Haciendo un vivo... Este... Mira... Levantarlo... Y ahí está... El Atlante... Los potros de hierro del Atlante... Es el campeón de campeones... De la campaña... 21-22... 22...